Nuestro año académico inicia con tu matrícula, y en esta ocasión te ofrecemos un video para tu mayor referencia. Si eres alumno entre segundo y quinto año, este es el plazo de tus matrículas. Si es tu primer año en la universidad, tienes del 12 al 23 de marzo para realizarla. Todos los estudiantes deberán consultar la página de la universidad en la opción Servicios en Línea, el monto a pagar por derecho de matrícula, generando un talón de pago con el que efectuará el respectivo depósito. En este talón de pago están detallados los conceptos, monto e indicaciones que necesitarás para efectuar el pago en el banco. A continuación, ingresarás al sistema web para registrar tu matrícula con un usuario y clave enviado a tu correo institucional. Una vez el sistema verifique el cumplimiento de prerequisitos, solo los estudiantes que no tengan cursos pendientes de aprobación podrán matricularse hasta en seis créditos adicionales. Finalmente, el estudiante deberá imprimir su constancia de matrícula, que será entregada junto al voucher de pago a su escuela profesional, firmada y con huella digital los 10 primeros días al inicio de clases. De no entregarse en el plazo, la matrícula queda sin efecto. Hay escuelas donde se desarrollaron cursos de verano. Para ellos, el sistema estará abierto desde el 2 de marzo. En caso de error u omisión en la matrícula, ésta puede ser rectificada en el proceso de modificación de matrícula o rematrícula programada en el calendario académico correspondiente. El 2018 trajo el nombre de Diálogo y Reconciliación. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo ese contexto, reafirma el compromiso de tu formación integral con las condiciones básicas de calidad para todos los que realmente queremos empezar a estudiar, incluso sin tener que pagar a cambio. Hoy, venimos a recordarte que la UNSA es multicultural y es para todos. La Universidad Nacional de Arequipa La Universidad Nacional de Arequipa La Universidad Nacional de Arequipa